El programa Cercanías de la empresa electrificadora de Santander llegó esta semana a la Comuna 7 de la ciudad para ofrecer facilidades a sus usuarios, tal y como lo expone el jefe comercial de esta empresa de energía. Haciendo el lanzamiento de un programa que se viene fortaleciendo desde el año 2017 denominado Cercanías. La idea de Cercanías es precisamente como su nombre lo indica, estar más cerca de la comunidad. ¿Y estar más cerca de la comunidad para qué? Para que sean nuestros clientes y usuarios los que conozcan de primera mano de nosotros todas esas alternativas, beneficios, productos y ofertas que tiene la empresa para garantizar el disfrute de energía y muchas otras cosas adicionales que vienen inmersas en el mismo. Por eso aprovecharemos estas dos semanas, estaremos en la Comuna 7 de Barranca Bermeja precisamente con todo este despliegue de estas actividades, enmarcando temas de líderes comunitarios, enmarcando temas de escuelas a través de nuestros cuidamundos y ofreciendo cada una de nuestras nuevas alternativas de pago como son el paga tu medida que fue lanzada la semana pasada y el sistema de energía prepago. Explicó el directivo de la empresa electrificadora de Santander las razones por las que se escogió la Comuna 7 para estas ofertas. Realmente venimos, como lo decía anteriormente, desde la semana pasada ya intervenimos dos comunes. Estamos en la Comuna 7 esta semana ya que es una de las comunas también que más nos representa a nosotros por lo general en cada una de las actividades que tiene esa, la que más ha conocido nuestros productos y en las cuales tenemos líderes que han recibido de una forma muy positiva cada una de esas propuestas que les traemos. El sitio Paloca ha servido de escenario para este encuentro entre la ESA y sus usuarios.